¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ahora sí. Bien, ahora sí, los escucha, están en la mesa, Gustavo, Ariel. Bueno, primero Marcelo te decía, lo hablábamos recién antes de ponerte al aire, se ha hecho un esfuerzo enorme, sí, y nos consta, por lo menos desde tu persona, desde tu profesionalismo, de tratar de salvar a Unión. Y creo que hasta aquí se viene logrando ese objetivo. Ahora va a haber que superar 90 minutos o más, porque es partido único, va a haber alargue, pero quiero que me cuentes las sensaciones, por lo menos hasta aquí de esta tarde, que te llevan a jugar este partido de desempate, con, me imagino, la unión que vos tanto querés. Sí, por eso se hace muy difícil en este momento poder hablar. Muy difícil la situación, y en el que no está acá adentro, no está realmente, no se puede imaginar qué pasaba. Claro. Pero bueno, y el partido en sí, el primer tiempo hicimos un partido rozando la excelencia, rozando digo porque no tuvimos la contundencia y la precisión para definir todas las opciones que tuvimos en ataque, que fueron muchas, que fueron importantes, y hicimos un desgaste terrible. Y bueno, el segundo tiempo de ese desgaste también se sintió con un plantel. El de Juventud Antonio es mucho más rico que nuestro en cuanto a la entidad. Nosotros hoy llegamos 20 jugadores justo para poder venir, contándonos al Chica Brown, que de Quinta, tuvieron que Iván Boudin hoy, en este partido tan importante, hizo su debut en el federal. Claro. Bauti Lorenzal, el chico que está sin competencia porque una vez terminaba la liga. Ya no tuvieron más competencia y bueno, hicieron un esfuerzo enorme, se brindaron al máximo. Así que hubiésemos tenido que, en el primer tiempo, tener un poquito más de contundencia para poder manejarlo mejor en el segundo tiempo. Claro. Marcelo, no te vamos a arrumar porque también nos damos cuenta que estás emocionado por esta situación. Me parece que, como vos decías, todo este entorno, todo este trasfondo te lleva a emocionarte, pero vimos también un arbitraje muy correcto, que es algo que se temía antes de este partido. Y otra de las cosas que te quiero preguntar a vos, yo le decía recién a Ariel y a Mónica, me da la sensación de que los jugadores van a estar con un ánimo muy alto ahora, porque es como que... ¿Cómo? ¿Estás ahí, Marcelo? Sí, sí. Están saludando, justo la gente que vino acompañándonos. Claro. Decía, me parece que los jugadores van a estar con mucho mejor ánimo para el próximo partido. Sí, sí, seguro los jugadores están... Lo mismo, a pesar de toda su situación, que es tremendamente complicada, quieren sacar esto adelante como sea, y están siendo un esfuerzo enorme, realmente súper valorable. Somos un plantel de 20 jugadores y están acá, lo que se quisieron y pudieron quedar. Y bueno, les vamos a dar una pelea más a este torneo. Bien, para cerrar, Marcelo, simplemente hablábamos recién que puede ser para nada, estábamos tirando ideas, ¿no? No sé si ustedes ya tienen confirmado cuándo y dónde se jugaría el partido. ¿Dónde no? El lunes próximo creo que hay partido. Bien, bien. Marcelo, muchísimas gracias. Muy buen retorno para Sunchales. Mandarle, por supuesto, un saludo a todo el plantel. Algunos chicos ya nos escribimos por privado, por supuesto. Y créeme que el hincha de Unión ha comenzado a sonreír en función a esta... Que se ha salvado de este descenso directo y está muy optimista para lo que viene. Bueno, muchas gracias y nada más decirle al hincha de Unión que vamos a hacer un esfuerzo más y vamos a ver qué pasa.